Inventar lo que estamos inventando, pero algo me voy a decir y se arrepintió, ajá, quedó grabada en cámara, la mujer del pelo planchado, ajá. El aceite, todavía hay, va, ajá, ok, amigos, ¿qué me injurje le echó a eso, hija, quiero saber? Ah, le eché lo que es vinagre, aquí es donde los cebollines, aquellos que usted dijo un día de estos me los voy a dar, ve, arránquenlos, lávenlos y tráiganlos, papá. Y nos saltamos, a este cheche no le gusta, pero lo puede ir a montar, ¿que le vaya bien? No, vaya bien. ¿Vas a ir por la sombrita? Va, entonces, eh, antes que nada, primero que todo, vamos a empezar este video porque ya lo empecé hace exactamente 53 segundos, quiero hacerles saber aquí a esta gente de que lo que estamos haciendo aquí hoy, la tarde de hoy, van a decir, ey, pero ustedes no lo comieron, pasan, critíquenlos, no hay problema, media vez coman, critíquenme. Ey, van a robar, ey. Ven, miren como chillen, que chillen, miren, miren, miren nomás, ajá, que chillen. Van a criticar, ey. Eh, no les he enfocado exactamente lo que hay aquí y no se los voy a enfocar hasta que vengan los invitados, va. Ah, eh, pero lo único que sí les voy a decir es que me voy a echar una canción yo ahorita. ¿Puedo? No, de un pez de carne. De un pez de carne. Este, no, voy a, voy a cantar una canción que dice así, miren, ve. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz del día no se dio. Levantate, desgraciado, mira que ya amaneció. El día en que tú naciste, nacieron todos los DJs. Y allá por los Canadá, cantaron todos los DJs. Ajá, DJ, es DJ, es DJ. Sí, no sabías eso. No sabías. Sí. ¿No sabían ustedes, pues? No, no sabía. No sabían, Morena. Ey, no sabían ustedes, de verdad. Hoy no, hoy no sabía, de Morena. DJ, eh. DJ, eh. Ajá. Y no les aparece a ustedes en contacto, JD. Alex. Alex, vámonos para Nueva York. Mi respeto para los DJs. No, de verdad, es DJ. Pero yo no sé si es su, 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 como se llama, su full time o un part time. El full time es, quiere decir, este, su trabajo de tiempo completo. Ajá, y el de, y el de, o el de, el part time es un medio tiempo, es como un tiempo, es un trabajo. Un trabajo extra. Un fin de semana. Ajá. A ver. Hay personas que lo hacen porque les gusta. Es como si les gusta el trabajo. Bueno, antes que nada, primero que nada, este, yo no sé, pero de parte, de parte, de parte, ¿qué dice acá el chipote? Está dando las cebollinas, Alex. Ah, de parte mía, desearle por ahí un feliz cumpleaños a nuestro amigo o camarada, Alex Bonilla. Sé que este lo han visto, lo han visto, lo han visto, lo han visto, lo han visto muchas veces, que estamos haciendo carnitas, pero este, eh, no han venido todavía los invitados, ya van a venir, no se preocupen por eso, pero, eh, no sabemos cuantos años, ya madre, ya le voy a preguntar y voy a hacer una adivinanza y voy a apostar algo. Cuántas décadas se está quebrantando este día. Le voy a llamar, le voy a llamar, le voy a llamar, le voy a contestar, le voy a llamar, le voy a contestar. Así es, querido, así es, feliz cumpleaños, Alex, feliz cumpleaños. Sí, Alex Bonilla, porque el año pasado igual lo celebró junto con nosotros también, el cumpleaños de él. Sí, es cierto. Entonces, ya son dos primaveras que celebra con nosotros, ¿verdad? Así que es que es muchísimas, muchísimas felicitas. Eh, qué onda, es orejas de camello. Sí, feliz cumpleaños, Alex Bonilla, el cuerpo de Tengerecha. Ya, ya te vas durmiendo, ya, pues Tengerecha en Saiba. Le regalen muchos años más de vida, bendiciones para él. Estamos grabando ahorita, estamos aquí, estamos grabando aquí, estamos grabando un video aquí de tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. De tu cumpleaños. Este, está, 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 está chillando la cacerola ahorita aquí. Ahora sí es tu cumpleaños. Ahora sí. Ahora sí es tu birthday, se vale, se vale, porque es tu birthday. Este, aquí te vamos a cantar también, ya te canté. Ah, no, pero es que nosotros no, 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 no esperamos tanto. Pero yo igual, no. Pues sí, porque vos a ver que los videos van así, pues. Por orden de salida y por orden de entrada. Por orden de estatura. Este, una pregunta. Uy, la, la. ¿Verdad que sos DJ? ¿Tiempo completo o un part-time? Medio. Ah, un part-time. ¿Y el tiempo completo qué haces? Medio. Ah, gestión de empresas. Ok. Ey, qué buen trabajo tenemos. Yo era de watcher. De watcher. ¿Plato? Sí, plato. No, está bueno. Qué buen trabajo. Sí. Qué rico. Mira eso. Chiba. pero yo te quiero hacer una pregunta aquí este solamente para mí porque después voy a poner a la gente adivinar cuántos años te estás echando ok ok ya entendí ya entendí ya entendí me están fronteando entonces yo voy a decir le voy a hacer en un vídeo cuando ya vengan todos aquí a comer porque por ahí viene sonia con mi papá mi mamá mi suegra mi suegro don barry y este respuesta así hicimos cena mejor porque este porque vos sabes que los señores se van para la iglesia algo otro se van a hacer otras cositas así de que mejor decidimos hacer la cenita maybe dijo el gabacho así de que va te dejo entonces ahí no se pierda el vídeo ahora pues de nada estamos no así se pandellan sí como que así igual que el humo yo pensé que la iba a poner la primera que remojarán allá ya no tiene un solo vaya entonces estábamos ahí en las felicitaciones ahí por cierto este en el otro vídeo que viene van a venir más sorpresas van a venir este por ahí una sorpresita y pues no le voy a decir de qué pero van a ver sorpresas para todos ustedes y también hay sorpresas para los niños si es que llegan a venir niños y también para los adultos 100 dólares solo en monedas esos otros ya entendí entonces voy a cómo me llama empezar porque yo hablé con el va ok yo yo le con el ahorita sobre los años pero con nosotros por el momento nosotros somos el combo el combo completo va voy a voy a empezar con la marlene porque vamos a ver qué tanto adivina vamos a ver ok no no cuántos años le tanteó y usted el no es reciente 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 es reciente hace como mil años pero está reciente no reciente que la mandaron a ella no que la foto y es viejísima ajá ahí está ve vaya chocha cuántos años le tantea voz a esa belleza camina le tanteo unos 37 años miren lo que lo que se quiere comer a maya magia ajá ajá ahí está ve unos 37 años ajá ahí está vaya el barbuchín eh vaya charcha 37 dijo marvin insulina entre hombres no mueren hombres unos 35 35 ok list vamos a ver 38 38 ok marleni creo que nos fuimos muy arriba porque yo unos 32 años le iba a decir 30 le pongo yo 30 ok yo ya sé cuánto tiene pero yo ya sé cuánto tiene pero bueno para que vayan viendo vamos a ir vamos a ir con esta adivinanza cuando vengan los otros invitados nos vemos en otro vídeo en aventura con marleni cuando ya haya carnita pues